Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On Estamos en el sector de las vacas varidas Uno de los sectores que más nos gusta a nosotros acá en el Tiangue Es este pues, donde nos dan la lechita ¿Qué dices amigos? ¿Cómo estamos ahí? Primer parto Buena cría Mira que está bonita y barata Sí, está bonita ¿Cuántos días por ahí? 8.50 Está barato Sí, primer parto, grande Buena cría ¿Cuánto da de leche dices? Como 7, 8 botellas, pero así sin cuido ¿Sin cuido? Sí, la mía sin frito ¿Puede llegar a los 10? Sí, va a dar más Va a dar más Sí Poniendo a la concentrada, un poquito de sacate Mire don Hugo, fíjate que estaba viendo de qué El precio es bien variable Aunque en veces hay tiempo que se mantiene Pero por lo general de un Tiangue a otro puede cambiar Aquí se va a dar más barato Aquí se va a dar más barato Sí En el cedro es allá En el cedro carísimo Siempre está caro Caro Y salen buenos animales también Sí, sí ¿Verdad? Claro, pero aquí es más barato Y aquí a la par de nosotros en Guadalupe Casi lo mismo que aquí Casi, casi Para mí todavía es más caro en Guadalupe Sí Y entra menos ganado allá Aquí entra más ganado Pienso yo ¿Y en Santiago? El Tiangue es un poco más pequeño Que aquí Sí, allá el sector de la Baca Parida es bien reducido Pero igual se puede hallar precios similares a los de aquí Similares Sí, sí ¿Y qué traían hoy? ¿O ya vendieron? Ya vendimos ¿Sí? Sí, dos vendimos Ya las llevaron Ya las llevaron ¿Buenas vacas? Sí, eran regulares ¿En cuántos fueron? Una la dimos en nueve pesetas ¿Con cuánto de para leche? Diez, doce botellas Diez, doce botellas La otra la vendimos en ocho treinta Era de poca leche Una, siete botellas ¿Siete botellas? Sí No vi Lo que me agrada de aquí De este sector en específico Es que A pesar que estamos en oriente Aquí no se siente calor Y es por esto Este amate Este amate es lo mejor que pudo haber quedado aquí Y este palo que ya se adecuó A A las sombras Allá sembraron otro Sí, el amate va a ser bueno Con la idea De que Un par de tiempos Ya aquí no va a haber sol en ninguna parte En todo ese sector Vea Ya dos llevamos también Mira la que estamos ordeñando Y ya en el coche Ah no, la que están ordeñando Y esa que preciosa El agua, la vaciona Es que están ordeñando De leche Ah no, no No hombre, esta buena Mira como tira el chorro Con cuánto anda de leche esa Esa anda por los ocho Diez litros cada bata Con esta Estaban recién paridas Esta sí, esta buena En la mitad del ombligo Las crías Con tiernitos En cuánto salió esta Con doce Doce Sí Para ir a A ganarle unos cincuenta pesos Por allá Sí, está bueno Mucho litro Buenas noches Mierda No, no, no. La cría es bonita, bien. Y piernita, miren, el ombligo. No va a ser pequeña, miren. Sí, en media vez, en media vez es bien de leche, va a ser, va a desarrollar bonito. Sí, sí. ¿Aló? Dígame. Una pregunta, miren, y cuando dicen que tienen mal un cuarto, como la celula compone las cuatro tetas se puede llegar a recuperar un un año más de cinco depende del tipo de daño que tenga y ya no si es algo reciente con dos cuartos más Vean esta otra acá. Está bonita esta también. ¿Y esa cuánto vale? Ahí está. ¿Está bonita esa? Mucho. ¿Y esta cuánto tiene? Están doce y medio. Doce y medio. Muy caras. ¿Las te quitaron pequeñas? Es verdad que la vaca muca no tiene mucha venta. ¿Verdad? La gente que ya compra animales. Comenta gente pobre. Que le gusta amarrar de los cabos. Y con la vaca muca cuesta un poquito manureado. Sí, sí, cabal. Así es. Aquí está otra vaca muca. La vaca muca. No, aquí está la vaca muca. En el centro de los cabos. No, aquí está la vaca muca. No, aquí está la vaca muca. Más información www.microsoft.com www.microsoft.com www.microsoft.com